¡Suelta el toro! 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 ¡Gracias! 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 y y y y y y y ya va a terminar en una hora vamos a ir a ver 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 y ya casi vamos a ir a ver ya casi vamos a ir a ver vamos a ir a ver ahí está y Vanessa merece con el techo y Vanessa es la mejor y ya te la pongo que va a ir yo te la pongo ah 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 ¡Gracias! 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 y 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